Las directivas de la Junta de Acción Comunal Barrio María Auxiliadora, por intermedio de su representante legal, dice que van a tomar acciones contra la presencia en los predios del parque por parte de algunas personas que ocasionalmente ocupan el lugar, incluso para consumo de estupefacientes. En las horas de la noche al kiosco ingresa gente a pernoctar en ese espacio. La comunidad en reuniones había acordado que una familia cerraba la puerta oriental y otra la occidental después de las 8 y 30 de la noche, pero vecinos desistieron de ese cerramiento en vista de que muchas de las personas que ingresaban después de esas horas al parque los maltrataban. Entonces tenemos que volver, digamos verbalmente, no pasaron a que tenga conocimiento, no llegaron a la agresión, pero sí queremos volver a hacer eso porque ya se nos está saliendo de la mano ese tema y hay que permanentemente estar llamando al cuadrante porque al parecer también están expidiendo ahí alucinógenos en ese sitio. A la hora del cierre del parque se necesita la colaboración de la autoridad policial, señala el directivo comunal. Entonces hay que pedir apoyo al cuadrante para que verifique, pase a patrullar, entonces es muy engorroso, entonces queremos pedirle el apoyo nuevamente a que puede ser con el policía del cuadrante para que en esas horas nos acompañen a hacer el cerramiento del parque de 8 y 30 de la noche a 6 y 30 de la mañana. También el presidente de la Junta manifiesta tener eco en algunas instituciones estatales para que se pueda adelantar un proyecto que hace varios años se presentó al municipio, la de convertir el parque en un atractivo de interés turístico. El proyecto que se pasó antes, planeación municipal, era el diseño nuevamente o la reeducación del parque infantil de Fátima, ya que esta zona o este perímetro de la Junta de Acción Comunal de María Lucilia ahora es uno de los perímetros más grandes de San Gil, porque van desde la calle sexta hasta la calle diez y desde la carrera once, o sea el malecón, hasta la carrera quinta. Ahí llega también una parte hasta la carrera quinta, son aproximadamente 18 manzanas. El presidente indicó que se está en la toma de la decisión del cierre del parque por horas y el apoyo de toda la comunidad para el proyecto turístico.